Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro sitio www.munkun.info. Nosotros somos el Noticiero MK y como cada día estamos para informarle todo lo sucedido en nuestro resumen de noticias, en nuestro resumen digital. Bienvenidos, estas son las noticias de la jornada. Noticias locales. El ex Centro Polivalente de Arte avanza a paso lento con la construcción del segundo módulo. Dialogamos con su directora, Juana Mazzarino. El frente de la escuela y el pedazo de patio que ya tenemos delimitado, se han trabajado con un presupuesto que usó de la provincia. Y vamos a poder tener un trayón deportivo. Y bueno, hay el frente con un cierto cierre de la escuela para protección y para finalización de obra, porque no había ni vereda alrededor del edificio. Nos va a quedar todavía pendiente la vereda municipal, ¿no? Una voladura en el Cerro Federación hizo vibrar a la ciudad. Desde la Asamblea en Defensa de las Sierras, Ignacio Frachero nos brinda su punto de vista. En el día de ayer, a última hora, hemos recibido un mail de la Dirección Provincial de Minería, donde nos decían que en principio iban a estar realizando inspecciones en el día de ayer en Cerro Federación. Insisto que aunque nos llegó a última hora, por ahí la mayoría de los miembros de la Asamblea no han tenido todavía acceso a esta información. Y bueno, sí, una vez más Cerro Federación efectúa una serie de voladuras en una misma jornada, que han sido realmente bastante fuertes, que se han sentido desde toda la ciudad. Y tenemos que considerar que esta cantera va a quedar, o está por fuera de la poligonal que está trabajando la provincia y la municipalidad. Por lo tanto, no hay estipuladas medidas para, digamos, hacer que cese la actividad en esta cantera. El Colegio de Agrimensores le hizo entrega al Intendente del Estudio Catastral requerido por la provincia para la expropiación de las canteras de la poligonal. Dialogamos con el presidente de dicho colegio, Esteban Caín. ¿En qué consiste, te informo, qué es lo que pusieron ahí? Lo que pusimos son tantos geográficos y catastrales. Nos pidieron qué parcelas afectadas estaban dentro de la poligonal. Hicimos todo un detalle con la gente de promoción y desarrollo. Y después hicimos un informe detallando las parcelas que están preocupadas o afectadas a la parte de canteras que están también dentro de la poligonal. Esto es fundamental para determinar la cantidad de parcelas a expropiar. Claro, determinar la cantidad de parcelas a expropiar y, digamos, comenzar con cualquier tipo de estudio de cliente a realizarse. Si correspondiera a expropiación y eso corresponde. ¡Gracias! Ricardo Jaime anunció el acuerdo con Marsan por Aerolíneas y Austral. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, confirmó hoy que el Estado Nacional se hará cargo de Aerolíneas y Austral y calificó de importantísimo este paso que se da al firmar el acuerdo en que se fija la transparencia del paquete accionario de las empresas. Noticias Internacionales Hugo Chávez criticó la política de Barack Obama para América Latina. El presidente de Venezuela criticó al candidato presidencial de Estados Unidos por dinamitar la posibilidad de diálogo con su país y Cuba. Y le sugirió que vaya estudiando un poco lo que pasa en América Latina, donde hay una revolución. Estados Unidos busca resolver litigio nuclear iraní con diplomacia. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, reiteró hoy la firme disposición de Washington de emplear la diplomacia respecto a la cuestión nuclear iraní, con la esperanza de que los iraníes capten el mensaje. Bueno, muy bien, hasta aquí toda la información. Nos vamos a reencontrar en nuestra próxima edición aquí en Multimedios Munkun con mucha más información. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.